Estamos con más de Acción 10, declaran culpable, pero por homicidio imprudente al hombre que el pasado 19 de julio mató a un ciudadano de la Trinidad de Celí, solamente por gritar Viva Nicaragua Libre. Detalles en el siguiente reporte. Abner Pineda, que con un arma de fuego arrebató la vida de Jorge Luis Rugama cuando gritó Viva Nicaragua Libre, será procesado por homicidio imprudente. Este delito no es aceptable para el caso, señala el abogado de la madre Eber Acevedo, quien destaca que bajo este cargo la pena oscila entre uno a cuatro años de cárcel. Resulta que en el día de ayer, en el juicio, el juez falla y dice que lo que existe es un homicidio imprudente. Es decir, casi dijo como que fue un accidente, como que el arma se disparó sola. Esto no es así porque incluso el mismo perito por la Policía Nacional dijo que esa arma era imposible que se disparara sola. Tuvo que haberse cargado, tuvo que haber quitado el seguro y disparar con toda su intención. La decisión, según el abogado, fue tomada por el juez Eric Laguna del juzgado local de la Trinidad Estelí. Tiene antecedentes de brindar este tipo de condena a militantes del Frente Sandinista. Como recordamos, tenemos el caso del Carrizo, donde este mismo juez dio una condena irrisoria también por homicidio imprudente a unos militantes sandinistas. Una vez más lo hizo. Los hechos se registraron en ese departamento el pasado 19 de julio, mientras el acusado participaba de una caravana del Frente Sandinista. Para Acción 10, Vales Carrilón.